Hola, vamos con una nueva receta que se basa en una sola idea, poner en salmuera el pollo antes de asarlo. Con esto conseguiremos que el pollo quede más jugoso. Ya sabéis que a veces el pollo asado queda algo seco, especialmente la pechuga. Con la salmuera tratamos de evitarlo. Para ello vamos a disolver la sal en el agua. Stone Blumenzahl dice que la mejor proporción es que haya un 6% de sal por cada litro de agua. La cantidad de agua dependerá del recipiente que estéis utilizando, dado que el objetivo es que cubra el pollo. Una vez tenemos la medida tomada, disolvemos la sal en el agua con ayuda de unas varillas. Introducimos el pollo, presionamos para que se sumerja bien y lo vamos a dejar en la nevera un mínimo de 6 horas. Pasado ese tiempo, lo retiramos, le escurrimos el agua. Lo secamos con ayuda de una servilleta de papel. Pimienta, sal no hace falta porque ha estado en salmuera. Orégano. Y ahora podríais rociarlo con aceite de oliva, untarlo de mantequilla. Yo voy a utilizar manteca de cerdo ibérico que le da un toque especial. Se trata de que quede bien untado por todas partes. También queda muy bien si introducís manteca entre la piel y la carne del pollo. Para eso tenéis que ser un poquito más habilidosos. Y ahora podéis poner la guarnición. Yo simplemente voy a poner un par de cebollas picadas. En el interior, un par de dientes de ajo machacados y dos hojas de laurel. Y ya lo podemos poner en el horno. Si tenéis un programa de estos de aire, pues lo dejáis a 160 grados un par de horas. Si no, a 180 grados, hora y media, hora y 45 con calor solo en la parte inferior. Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.